¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este martes 4 de julio? Bien pues el calentamiento superficial y la humedad dispersada en muchas regiones del país propicia lluvias, chubascos y tormentas eléctricas principalmente vespertinas. Hoy habrá lluvias algo más intensas en el Istmo de Tehuantepec, la península de Yucatán y sur de Sonora. Lluvias más dispersas las habrá en casi todos los estados costeros del Pacífico y zonas centro del país. Las localidades más calientes son Mexicali y Hermosillo con máximas de 46 y 41 respectivamente. Mientras tanto los mares del Pacífico Sur se van activando. La onda tropical número 9 se desplaza lento sobre mares y territorio de Oaxaca. Algo más atrás viene la onda tropical número 10 cruzando Centroamérica. Ambas estarán inestabilizando la zona y en 4 o 5 días más estarán gestando ciclones. La mayoría tendrán trayectorias hacia mar adentro. Por otro lado, alta presión en Cuba propicia surada en el Caribe, es decir, viento del mar hacia la península de Yucatán y de paso empuja toneladas de sargazo hacia las costas de Quintana Roo. Malo. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, amaneció con cielos nublados. Habrá ratos de cielos mezclados de nubes y sol en mañana y mediodía con aumento de nublados en la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias ligeras en unas partes, chubascos en otras. En las lluvias de ayer, Las Palmas reportó 41.4, Ixtapa 1.6, Bomberos 3.6, Joyas 4.4, Versalles 2.2 y Boca de Tomatlán 59.2 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 31 y 33. La mínima fue de 24 y 25 grados centígrados. De momento, eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.